Por ahí dice la madrina de presentación Todavía no se nos vayan Nos vamos hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana Estamos bien parados Eso es todo señores Ok señores, vamos con Llevita Y recuerden que estamos grabando en vivo En vivo, directamente bien hermosa Para ser torturador y esto se llama Ahora sí, quiero ver Cancún Ahora está Cancún, me lo pidió A ver Cancún, me voy ¡Chuta! ¡Zapatele! 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 En la vereda Belandia, del municipio de Nostro Una cucharita de hueso me regalaron por la mitad En la vereda Belandia, del municipio de Yucatán Una cucharita de hueso me regalaron por la mitad Y la cucharita se me perdió 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 Y la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió Aquí se va a bailar y ahí viene a bailar Y empieza a se me perdió Y échele guajaje Sale calor, sale calor Y como a los quince días en pleno centro de la ciudad Me robaron los papeles, la cucharita y no se queman Y como a los quince días en pleno centro de la ciudad Me robaron los papeles, la cucharita y no se queman Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió Como la ve don Gregorio, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió No que no, pero dan pistolitas, eh De la barretolita, échale zapatele ¡Ego Javi Quilomoza, Tabasco! ¡Ey! ¡Lunyunens! ¡Ey! ¡Esta gente se baila, compadre! En la vereda de Avelandia del municipio de Yugoslán Una cucharita y de huesos me regalaron por la misma Una cucharita de huesos me regalaron por la mesa La cucharita se me perdió Y aquí le vinimos a Tabasco Producciones Pollo Y aquí le vinimos a Tabasco Y aquí le vinimos a Tabasco Y aquí le vinimos a Tabasco A ver, la mano hacia arriba, la mano hacia arriba Quiero ver la mano hacia arriba y coger bailando, bailando Sa, 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 sa Moviéndolo, moviéndolo Y muevelo, 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 muevelo ¿Dónde está Cancún? Y arriba Cancún Y arriba el tular Y esto se llama Suéltala Ay, ay, ay Suéltala pero sabrosa Y échale Vigilhermosa Tabasco Y échale Fimerto García Y échale el Rápago Muévelo, muevelo, zapatero, zapatero Sa, sa, sa No me digan que te va llorando Bailando con yo vista a la pladera No me digan que te va llorando Bailando con yo vista a la pladera Así tendré que irme yo algún día Derramando entre la hierba Lágrimas del alma mía Así tendré que irme yo algún día Derramando entre la hierba Lágrimas del alma mía Y échale con el cobajaje Y échale con el pollo Échale con el sabor Suéltala, suéltala, zapatero, zapatero, compadre Suéltala ¿Cómo se lleva la brisa a mi beso? ¿Cómo se ha llevado a mi suspiro? ¿Cómo se lleva la brisa a mi beso? ¿Cómo se ha llevado a mi suspiro? Si se lleva la brisa a mi penas No moriría, yo de pena No moriría, yo de pena Si se lleva la brisa a mi penas No moriría, yo de pena No moriría, yo de pena Y esto va con sabor, con sabor Ahora cuando la quiero no me quiere Porque ella dice que nunca la quise Ahora cuando la quiero no me quiere Ahora cuando la quiero no me quiere Porque ella dice que nunca la quise Si se lleva la brisa a mi penas No moriría, yo de pena No moriría, yo de pena Si se lleva la brisa a mi penas No moriría, yo de pena No moriría, yo de pena Si se lleva la brisa a mi penas No moriría, yo de pena 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 No voy a ir 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 a Y esto es con sabor, con sabor Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba Eso, la mano, sacúdelo, sacúdelo Otra vez ¡Qué bonito bailadores! ¡Aplausos! ¡Aplausos para los músicos, señores! Allá más aplauden, doña Berta, aplauden, nada más ¡Qué bonito! Allá aplauden las señoras de Cancún ¡Aplausos! ¿Cómo bailas de Cancún, verdad? Así que están divirtiendo Así que seguimos bailando, seguimos cotorreando Recuerda que hay que bailar tranquilamente Si gustan bailar los de afuera Pueden pasar a bailar, pero con respeto El amigo Antonio les da la invitación para bailar Pero con respeto Hay que bailar Advertirse Ahora sí ¡Adelante!